Tú vas a ahorrarte un montón de problemas, un montón de pérdidas, un montón de errores cuando aprendes a entender el mecanismo mental del experto. Porque ellos ya filtraron un montón de cosas y lo que te están enseñando ya tiene un montón de errores. Sí, totalmente. Entonces en ese tablero de control registramos todo lo que está pasando y la forma en la que tienes tu riqueza ubicada. Dónde están tus entradas, dónde están tus salidas, tu flujo efectivo neto, tus activos pasivos y riqueza neta. Si dejas Bitcoin y cada que alguien haga trading ahí, la comisión te la llevas y es una especie de ingreso pasivo que obviamente dependes del precio y la volatilidad de Bitcoin y de USDT. Entonces, sí es interesante, hay muchas formas, pero totalmente yo estoy de acuerdo contigo. Las finanzas no están involucradas, las finanzas y la parte material están involucradas. Aprende a jugar en el juego, el juego tiene ciertas reglas, tiene un tablero y si aprendes a jugar el juego en el mismo tablero vas a terminar ganando el juego. ¿Qué tal? Damas y caballeros, les habla su cripto compadre César Osquicos. Soy yo desde Guadalajara, Jalisco, México. Feliz de estar nuevamente con ustedes en otro episodio más de este super podcast donde terminamos hablando sobre ventas, liderazgo, Bitcoin, finanzas, negocios y un montón de temas que sin duda alguna nos complementan en nuestro día a día para seguir creciendo, desarrollándonos y ser cada vez mejores personas e ir como siempre a por todas. Y el día de hoy vamos a platicar de lo que más nos gusta, de dinero, de finanzas, de números. Y esta vez traigo aquí a mi tocayo, mi querido Alejandro Zaracho. ¿Cómo estamos compadrito? Bienvenido a este podcast. Excelente tocayo, un gusto saludarte y pues gracias por la invitación. Encantado de poder aportarle valor a tu comunidad. Hombre, buenísimo. Antes que nada me gustaría que te presentaras. Yo le hago siempre la pregunta a todos los invitados. ¿Quién es Alejandro Zaracho en voz propia? Ok, pues me considero un empresario, inversionista, mexicano, emprendedor también porque al final estamos construyendo cada vez más oportunidades, productos y formas de generar resultados. Soy financieramente libre, soy parte del 1% de las personas con más riqueza del planeta y lo que me encanta después de tener una historia que fue bastante retadora de empezar desde cero y con mucha deuda al inicio de la historia y ahorita ser financieramente libre, pues lo que me encanta es poderlo compartir con la mayor cantidad de personas posibles y pues me dedico a enseñarle a la gente cómo manejar su dinero, cómo alcanzar la libertad financiera, cómo gestionar su riqueza. Perfectísimo. Hombre, mencionas que eres parte de ese 1%, pero antes de ser ese 1%, ¿qué hacías? ¿Qué trabajabas? ¿Qué estudiabas? O sea, cuando eras de ese 99%, ¿quién era Alejandro Zaracho? Pues en esos momentos era colaborador de una empresa, bueno, de varias empresas. Tuve todo un proceso en las empresas transnacionales. Empecé desde becario, fue toda una evolución. Uno no empieza teniendo los resultados. Todo el mundo ve los resultados y quiere modelar los resultados, pero al final la historia empieza desde otro lado. Entonces empecé desde becario y fue toda la evolución. La función más alta que tuve en empresas transnacionales fue de director de Latinoamérica, desarrollo de nuevos negocios. Y en ese momento muchas personas decían, bueno, quiero tener esa función también. Y dije, creo que encontré mi verdadera vocación o propósito, lo podría decir así. Y decidí renunciar a las empresas transnacionales y dedicarme a ayudarle a las personas. Porque de alguna forma a lo largo del camino me tocó vivir muchas experiencias en la parte de marketing, en la parte comercial, en la parte de desarrollo de empresas. Te puedo compartir que gran parte de lo que hoy en día hago se basó en mis últimas funciones, que me dedicaba a desarrollar las empresas y los nuevos negocios de compañías grandes a nivel Latinoamérica. Y pues desarrollamos un portafolio con valor a cinco años de más de 1.2 billones de dólares. ¿Billones con B? Billones con B, acumulado a cinco años. No me tocó ver todo el portafolio lanzarse, pero lo desarrollamos y tenemos más de 500 productos por lanzarse en un periodo de esos cinco años. Y dije, bueno, tengo dos opciones, ¿no? Es continuar haciendo esto y ayudándole a una sola organización a generar resultados. Y la otra es trasladar todo esto a las personas, ¿no? Inclusive a mi persona, trasladar a otras personas y ayudar a la gente a que siga escalando. Y que pueda hacer cosas que tal vez no tiene ni siquiera en la mente de que es posible. Entonces, no importa el número. Lo que importa es tener un número y tener una estrategia para alcanzar ese número. Y derivado de eso, puedes lograr lo que quieras. Hombre, ¿para ti qué significa la libertad financiera? Porque hay muchos conceptos allá afuera, pero yo quiero escuchar el tuyo. Bueno, sí, pues para mí la libertad financiera es que tengas la opción de dejar de trabajar y aún así dejando de trabajar puedas pagar los gastos de tu estilo de vida y lo hagas a través de los ingresos pasivos. Entonces, tienes la opción de dejar de trabajar, pero no necesariamente dejas de trabajar. Yo puedo dejar de trabajar ahorita, pero no necesariamente lo estoy haciendo porque hago realmente lo que me apasiona. Es una forma en la que le doy propósito a mi día a día. Entonces, la libertad financiera te permite hacer eso y lo hace a través de ingresos pasivos. Los ingresos pasivos son los rendimientos de tus inversiones y de alguna manera es vivir de tus inversiones. Pero hay que hacerlo de manera adecuada porque muchas personas, y se escucha por todos lados el término de la libertad financiera, desde mi óptica está mal cómo lo utilizan muchas personas, simplemente porque es sexy, pero al final la libertad financiera es real y es alcanzable y es sostenible y puedes realmente vivir el resto de tu vida a través de todo ello. Pero lo tienes que hacer bien porque si no tienes solamente falsas libertades financieras que te prometen resultados muy rápidos, pero al final terminan siendo contraproducentes porque se trata de volverte financieramente libre y mantenerte financieramente libre y que tus hijos puedan disfrutar de esa libertad financiera y la siguiente generación y si no solamente que dure tal vez un mes, dos meses, tres meses, un año, a través de la misma especulación que muchos prometen. Hablemos de esas falsas libertades financieras. ¿Cuáles serían algunos ejemplos de eso que a la gente le venden y termina siendo muy exagerado? Pues creo que uno de los retos más grandes que tienen las personas está de acuerdo a la misma cultura de la inmediatez que generan las redes sociales, el acceso a las cosas. Ahorita la inteligencia artificial también te genera esta cultura de inmediatez y lo que hacen las personas es que buscan resultados inmediatos. Entonces este es un caldo de cultivo perfecto para todas las empresas fraudulentas que te prometen 3% de 3 a 10% mensual y que es lo que sucede, te prometen esa libertad financiera y lo que termina sucediendo es que das tu dinero y una vez que das tu dinero te empiezan a pagar con tu mismo dinero, se empiezan a construir esquemas Ponsis y después los esquemas Ponsis en algún momento colapsan, todos colapsan. Yo monitoreo, tengo todo mi histórico de las empresas que en algún momento me invitaron o que escuché o que hubo alguna conversación de por medio y cómo en su ciclo de evolución normalmente duran menos de 10 años y antes de que termine ese ciclo te empiezan a colapsar y de repente ya ves los periódicazos, el fraude, los miles de personas que fueron afectadas a través de ese proceso. Y esa es una falsa libertad financiera, es irte por el rendimiento, por empresas que no son confiables, empresas privadas o empresas que son súper especulativas, que no te permiten tener esa consistencia. Desde mi opinión necesitas inversiones que te den consistencia en sus resultados, que sean a largo plazo, que estén respaldadas y son distintas de las características que necesitamos de las inversiones para que realmente puedas tener una libertad financiera. Es invertir como los grandes inversionistas, no como los especuladores y oportunistas. Oye, aquí, por ejemplo, tú cómo te puedes dar cuenta, ¿cuáles son esos red flags de saber si una empresa es demasiado buena para ser verdad o si es realmente algo que puede ser prometedor? Pues para mí, desde que es una empresa privada, ya es un red flag. Las empresas privadas no están reguladas ni están auditadas, que también es una característica de las buenas inversiones. Cuando te empiezan a prometer del 3 al 10%, ese es como el rango donde veo, bueno, y más allá de eso, ¿no? Ese es el rango que yo veo como un red flag porque normalmente una tasa de referencia y la tasa de referencia es alrededor de donde se encuentra el mercado. Puedes tener estrategias que te permiten generar más dinero, pero normalmente en un periodo corto de tiempo. Correcto. Necesitas rendimientos consistentes a lo largo de tu vida. Entonces, si está muy por encima de un rendimiento consistente, hay algo que está mal. Y lo que sucede es que al inicio podría funcionar esa empresa y pueden especular y nuevamente es en Forex, por ejemplo, o en otro tipo de instrumentos privados. Y lo que hacen es que pueden ganar dinero en el corto plazo porque hay una oportunidad o porque el ciclo económico te presenta esa oportunidad, pero no lo hacen toda la vida. Y se empiezan a presentar situaciones cuando es más show que resultados financieros los que te presentan, cuando estas organizaciones te empiezan a decir, te voy a dar una comisión dependiendo de la cantidad de personas que me traigas y empiezas a notar un esquema más piramidal, más ponzi. Y luego lo que termina sucediendo es que llega un momento en el cual tienes un candado para retirar tu capital. Entonces tú quieres retirar tu capital y te dicen, uy, no, es que es después de tres meses, después de un año, después de X tiempo, o lo vamos a convertir en otro tipo de producto, pero ese producto pues tiene ciertas condiciones. Entonces empiezan a aplazar mucho más el retiro de tu capital y al final colapsan. Pero esos son algunos de las señales que debes de considerar. O sea, de inicio cuando es de 3 al 10% mensual y es una empresa privada, yo digo, basta de estar mirando esa inversión. Voltea a otro lado y encuentra una inversión que sea rentable porque el dinero que pongas ahí, tienes una alta probabilidad de quedarte en ceros. Entonces no importa cuánto te esté pagando de rendimiento, no importa si ya lo recuperaste el dinero que pongas ahí, tarde o temprano va a quedar en ceros. Y es horrible quedarte en ceros y volver a empezar el juego. Totalmente. Oye, yo soy trader, yo opero los mercados financieros, pero no tanto Forex. O sea, ese a mí ya se me hace muy choteado, muy de dos sencillas aplicaciones. A mí me gustan más criptomonedas y acciones. Y lo que tú dices es muy cierto. O sea, yo dentro de la operativa, a veces termino sacando, no sé, en un mes me fue muy bien, un 7, 8, 12%. Y es como, mira lo que hice este mes. Pero ahora vuelve a hacer el siguiente mes donde dices, ah, pues no lo sé. O sea, a veces me toca sacar muchísimo menos, otro un poquitito más. O sea, ahí es donde yo entiendo ese punto donde dices, es muy difícil mantener algo fijo. Donde mantengas una tasa que siempre se paga todos los meses porque será como hacer magia. ¿Y tú qué opinas de estos entonces gurús financieros que prometen las riquezas rápidas, fáciles? O sea, ¿todos estos terminan siendo estafadores? Pues son novatos ingenuos o estafadores. O sea, cualquiera de esas tres. Porque novato es cuando no tienes la experiencia y tú crees que va a ser consistente a lo largo del tiempo lo poco que has podido vivir, ¿no? Un poco con lo que dices. Creo que los criptoactivos son volátiles. Sí, bastante. Entonces, el hecho de que un mes te da volatilidad y entonces ganas por la volatilidad, pero no quiere decir que el siguiente mes se va a presentar exactamente igual. Es un poco impredecible. Todos los mercados son impredecibles. Solamente buscas agarrar la tendencia y ganar en esos diferenciales. Los ingenuos es porque se creen las historias de los demás, simplemente porque no tienen experiencia. Yo creo que la educación financiera es fundamental porque eso te genera más experiencia. Y creo que a nivel de inversiones tienes que conocer, sí, los rendimientos, pero también los riesgos detrás de ellas. Y tienes que conocer todo el contexto, cómo funciona, cómo se genera el dinero. Porque en tu caso, por ejemplo, que eres trader, eres un inversionista activo, ¿no? Sí, correcto. Entonces, quiere decir que depende mucho de la operación, de la forma en la que entraste y la manera en la que saliste, tu resultado. A veces la emoción se involucra y si la emoción se involucra demasiado... Adiós. ...pierdes el juego y terminas pagando las consecuencias. Yo pienso que la riqueza se construye de forma acumulativa, no de manera especulativa. Y si tú ves a los grandes inversionistas, lo han hecho así. No conozco a alguien que haya muerto rico, o sea, siendo rico y heredando su riqueza, siendo especulativo. La mayoría de las veces terminan perdiendo el dinero y eso es la parte triste del juego. Creo que cuando uno es trader, si encuentra la manera adecuada de que las ganancias las pueda ubicar en vehículos más estables, vas a poder construir esa pirámide. Desde mi óptica, las inversiones tienen que tener una pirámide de cómo construyes tu riqueza. En la parte baja necesitas tener cosas que son de bajo riesgo. Ok. Respaldas por gobiernos, después tienes medio riesgo y en la punta solamente tienes alto riesgo. Y cuando construyes de abajo hacia arriba, te das cuenta que el siguiente mes vas a tener tu riqueza igual y va a estar incremental. Y el siguiente mes va a estar incremental y el siguiente mes va a estar incremental y a lo largo del tiempo va a ser incremental y es cuando realmente tienes una riqueza sostenible. Y ese es el juego del dinero, tener riqueza sostenible. Oye, por ejemplo, mencionabas hace rato justamente tomar las referencias de, vaya, de rendimiento basado en, no sé, algún gobierno. Por ejemplo, aquí en México la tasa es del 10-11% anual aproximadamente. Pero si nos vamos a Estados Unidos, le está tirando al 3-4%. Entonces, ¿qué tasa es la que deberíamos de tomar en cuenta para referenciarnos y saber si un producto realmente es bueno o atractivo? Pues esa es la referencia, la tasa gubernamental. Normalmente las inversiones, todavía inversiones respaldadas, reguladas y auditadas, que no es el gobierno, te van a dar un par de puntos arriba de eso. El mensaje es el siguiente para las personas que están en el mundo de las inversiones y realmente quieren tener esa libertad financiera sostenible, es que el objetivo de todo esto es que tú puedas elegir vehículos que son consistentes en sus rendimientos y dedicarte a generar mucho dinero para meterlo a esos vehículos. Y esos vehículos van a estar contigo toda la vida. Pero lo que luego sucede con las personas es que dicen, yo tengo poco dinero, tengo esta cantidad específica de dinero y lo que estoy buscando es encontrar una inversión que sea mágica, ¿no? Quieren resolver la misma cantidad de dinero y ponerlo en distintas inversiones para ver cuál es que les resuelve el problema en lugar de elegir una inversión con rendimientos consistentes, dedicarse a generar dinero y ubicarlo en ese vehículo de inversión o en los distintos vehículos de inversión con rendimientos consistentes. El juego principalmente es entender cuáles son esos vehículos y dedicarse a generar dinero. Creo que como emprendedor uno puede generar dinero y me parece que esa es una estrategia que te va a respaldar toda la vida. Ok. ¿Y cuál sería un porcentaje atractivo por encima de la tasa de referencia, pero sin que llegue a ser fantasioso? Porque también entendemos que ese 11% de CETES, por ejemplo, aquí en México, pues con los años tardarías bastante en sacar algo realmente bueno. Entonces, un 13, 15 es bueno, es malo. Pues ahorita las OFIPOS te están dando hasta 17 han llegado a dar las OFIPOS. Entonces, tiene hasta casi 6 puntos, 7 puntos por encima de CETES. Y las OFIPOS son instrumentos que están regulados. Entonces, tienes una protección. Esa es una de las características también importantes. Tienes una protección. Si algo pasa con las OFIPO, pues, pero SOFIPO te va a pagar hasta 25 mil UDIs. Y eso quiere decir que tu riesgo es mínimo. Si le metes más de 25 mil UDIs, ya tienes cierto riesgo en esa parte. Pero las PROSOFIPOS que siguen siendo reguladas todavía tienen ese rango. Si buscas, por ejemplo, bonos corporativos, también te van a dar un rango parecido al de la SOFIPO. Más allá de eso, cuando ya son 5, 7, 10 puntos arriba de eso, empieza a ser un poco más vulnerable porque lo que uno necesita entender detrás de todo ello es que es un negocio y el negocio tiene que darte un rendimiento muy, muy grande para poder pagarle el rendimiento al inversionista y además tener una ganancia por medio para pagar su operación. Entonces, ¿qué tipo de negocios te generan rendimientos de ese tipo? Pues, son negocios a veces no muy confiables o a veces no muy lentos. legales y esos son los que lo hacen tal vez de forma sostenible, pero al final no estamos buscando involucrarnos con eso. Lo que estamos buscando es un negocio que consistentemente genere resultados y eso es lo que hace también que las empresas a veces les vaya muy bien y después terminen colapsando. Sí. Interesante. Eso es bueno porque al final te digo, uno se quiere ir basado en la referencia del país, pero luego ve que alguna SOFIPO te da un 5, 3% más y ya les entra esa duda de si sí es verdad, no es verdad. Entonces, con esto, a mí me gustaría preguntarte, ¿tú en qué activos inviertes? ¿Cuáles son tus favoritos? Pues, normalmente, cuando inviertes, inviertes en un portafolio, inviertes como en un activo en específico y lo que buscas es tener el resultado de tu portafolio, de inversión. Entonces, el portafolio se compone de cuatro compartimentos. Tienes bonos, bolsa, cash y alternativos. En bonos, pues, son bonos gubernamentales o bonos corporativos y, pues, buscas tener un porcentaje de ellos de acuerdo a tu perfil de inversionista. En bolsa, pues, lo que vas a buscar son desde índices, y tengo yo desde índices, desde acciones muy específicas, por ejemplo, ahorita las acciones que están teniendo mejor comportamiento son las ligadas con la tecnología y con la inteligencia artificial. Puedes, también en la parte de cash es la parte de CETES o FIPOS, toda esa estructura está. Entonces, de alguna manera, no es solamente un vehículo o un activo, sino es la suma de varios activos. Y en los alternativos también es raíces. Ahí es donde están los criptoactivos. También están oro, metales. Entonces, tengo una distribución bastante... ... ... ... ... ... ... ¿Cómo le hago para incrementar el resultado total del portafolio? Buscas... Los que tienes de X porcentaje de rendimiento, si hay una forma en la que puedes sustituirlos por un mejor bono, pues lo haces. Si haces... Si hay una forma en la que puedes sustituir tu cash por un mejor rendimiento, lo haces. Lo mismo con alternativos, lo mismo con la bolsa y vas optimizándolo. Pero al final sigue siendo un equilibrio entre tu portafolio. Lo único que no tengo en mi portafolio es lo que tú manejas bien, que son los criptoactivos. Porque me enfoco en la libertad financiera y creo yo que la especulación y el trading funciona para generar dinero, pero no para tener ingresos pasivos. Creo que ese es un activo que las personas que lo conocen bien lo manejan y generarán esos resultados, pero mi conversación seguirá siendo quiero incrementar mis flujos de efectivo e incrementar mi riqueza a través de eso. Que de hecho te cuento, yo cuando empecé con el primer libro de padre rico, padre pobre, alcanzar la libertad financiera y vamos a trabajar, yo me acuerdo que te decía Kiyosaki, empieza comprando edificios para rentar y yo, no rey, tengo 16 años, no puedo hacer eso. Y yo me acuerdo que lo apunté en un papel que utilizaría las criptos como modelo de generar riqueza y a partir de ahí empezar a invertir en bienes raíces y es lo que he estado haciendo. Con lo que voy generando lo voy metiendo en diferentes activos más estables, más fijos, que no me van a dar lo que estoy ganando acá, pero por lo menos voy respaldando mi actividad financiera. Y aquí sí te voy a decir algo interesante. Hay algo en las criptos llamado DEFI, que son las finanzas descentralizadas, que te permite hacer ciertas, vaya, operaciones como si estuvieras haciendo la de un banco o la de una casa de cambio, que le ganan por tipo de moneda, hay pools de liquidez donde tú dejas dólares y dejas Bitcoin y cada que alguien haga trading ahí, la comisión te la llevas y es una especie de ingreso pasivo que obviamente dependes del precio y la volatilidad de Bitcoin y de USDT. Entonces, sí es interesante, hay muchas formas, pero totalmente yo estoy de acuerdo contigo. O sea, al final, no le recomendaría a alguien que viva 100% de cripto, que de cripto, si llega a tener un muy buen golpe de suerte, lo retire, se ponga a estudiar muchísimo de finanzas y empiece a diversificarlo en otro tipo de activos o portafolios, mejor dicho. Extraordinaria tu decisión y creo que si ese le comunicas a toda tu comunidad, me parece que tu comunidad va a crecer un montón porque, por ejemplo, en muchos de los espacios que manejamos nuestros grupos tanto privados como abiertos, hay muchos traders también y personas que están involucradas con este medio y me preguntan, bueno, ¿qué es lo que hago? Porque cuando veo una inversión que me da el 12% en el año y después yo genero esto en un mes, entonces ya como que no me parece atractivo. Le digo, no, pues es que tienes que ver el trading como un mecanismo de ingreso. Es un mecanismo donde tú estás operando. Es como si estuvieras, te vas a trabajar y estás tomando decisiones y estás operando y estás generando dinero. Pero tal vez en lugar de vender productos y servicios como, no sé, celulares, lo que vas a hacer es que vas a tener, vas a hacer compra y venta de este tipo de activos. Y si lo ves como un mecanismo de ingreso, pues lo que quieres es generar la mayor venta posible. De hecho, te puedo decir, una de las cosas que me cambió a la vida fue uno de mis maestros y mentores que fue un principio muy específico que dice, los emprendedores y los dueños de negocio se enfocan en el crecimiento, el inversionista se enfoca en la protección de su capital. Entonces está bien verlo. Me gusta eso, ¿eh? Este crecimiento y pues proteger el resto de tu capital porque cuando se va tu capital te quedas sin nada. Correcto. Oye, ¿tú crees que hay hábitos esenciales para alcanzar esta libertad financiera? Y si sí, ¿cuáles son? Sí, necesitas ritmo, ritmo de trabajo, ritmo de resultados. Desde el inicio necesitas una forma de reportar todos tus resultados, ¿no? Nosotros manejamos un formato, un tablero de control que es parte de mi segundo bestseller que se llama Mapa de riqueza. Entonces, en ese tablero de control registramos todo lo que está pasando y la forma en la que tienes tu riqueza ubicada. ¿Dónde están tus entradas? ¿Dónde están tus salidas? ¿Tu flujo efectivo neto? ¿Tus activos pasivos y riqueza neta? Entonces, una vez que determinas cuál es tu punto de partida, pues el objetivo es ir implementando estrategias para, pues, ganar más dinero todos los meses. Una estrategia para ganar más dinero, para simplificar tus gastos, para incrementar tus inversiones, para eliminar tu deuda y vas creando ese mismo ritmo. Entonces, un hábito es primero registrar y tener este hábito de ir reportando todos los meses lo que está sucediendo. El otro hábito es implementar estrategias de mejora continua porque nuevamente el juego no es hacerlo de cero a cien por ciento en un periodo corto de tiempo. Si no es este incremental, cuando hablo con la comunidad, con nuestra comunidad de libertad financiera extrema, por ejemplo, pues el mensaje no es ya eres o no eres financieramente libre, sino el mensaje es ¿qué porcentaje de libertad financiera tienes? Y empiezan con uno por ciento y después dicen voy al cinco, voy al diez, voy al cincuenta, voy al setenta, voy al cien, voy al ciento diez, ¿no? Entonces, esa es la conversación y el hábito es ese. El hábito también es estudiar continuamente porque en la medida en la que tú estudias vas incrementando tu expertise, por lo tanto, tus decisiones son mucho más precisas y puedes encontrar oportunidades, no porque existan inversiones nuevas. Desde mi óptica hay pocas inversiones nuevas. La mayoría son inversiones que ya existen, pero el ciclo económico va cambiando la oportunidad en cada tipo de inversión y ese sí va cambiando. Por lo tanto, lo que ahorita hace sentido en CETES, por ejemplo, estoy seguro que en unos años más el CETE va a regresar al tres por ciento que antes estaba y ya no te va a interesar tantos CETES. Tal vez va a haber otro tipo de inversión que va a funcionar. Ahorita están muy castigadas algunas inversiones inmobiliarias, pero después van a incrementar las inversiones inmobiliarias. Ahorita está escalando la parte de la bolsa, pero hace un año, dos años, no estaba escalando la parte de la bolsa, estaba completamente deprimida. Entonces, todo eso depende del ciclo económico y el estudiar más te permite ser más sensible a estas oportunidades y aprovechar las oportunidades en el momento en el que se presentan e invertir más en megatendencias. Y eso tiene que ver con este hábito del estudio. Entonces, esos me parece que son los hábitos que uno debe tomar en cuenta y al final, así como en cualquier carrera que tiene mucho dinamismo, pues tienes que ser un estudiante de toda la vida y me imagino que tú lo eres también. Totalmente. Un estudiante de toda la vida. Seguimos siempre yéndonos a cursos, leyendo todos los libros nuevos sabidos y por haber, o sea, al final el conocimiento nunca para y eso por lo menos lo agradezco mucho de Cripto porque como el ecosistema es tan rápido, lo que hoy yo sé resulta que mañana ya hay nuevas tendencias que digo, puta pena, estaba dominando esto y ya están saliendo nuevas cosas y eso me ha hecho que en otros temas siga involucrándome. Y aquí te voy a hacer una pregunta por lo menos interesante. Ahorita que estamos hablando de mantenernos en inversiones, vaya, entre comillas, seguras, reguladas, respaldadas. El tema de los bancos, ¿es cierto que realmente los bancos siempre nos quieren hacer perder dinero que invirtiendo con ellos nos vamos a hacer pobres o cómo funcionaría eso? Pues no está tanto en su visión que te vuelvas rico en el banco. Lo que ellos quieren es ganar dinero como todas las empresas porque el banco es una empresa, claro. Ellos ganan de la diferencia de lo que prestan y lo que pagan, ¿no? Entonces, entre más diferencial exista pues más oportunidades tienes de ganar. Por ejemplo, en una deuda, si tú tienes una tarjeta de crédito, no es que te faciliten que pagues tu tarjeta de crédito. Si tú te equivocas, ellos ganan más. Entonces, ganan de las equivocaciones, ganan de los diferenciales. Ahorita están pagando mucho porque resulta que ahora CETES está teniendo un rendimiento alto y como está teniendo alto, ellos están perdiendo capital porque se está yendo en directo a fondos gubernamentales. Entonces, tienen que ponerse competitivos contra ello. Pero cuando empieza a bajar esa tasa, lo que va a suceder con el banco es que va a bajar drásticamente la tasa que te paga. Entonces, lo que ellos quieren es ganar dinero. Ahora, hay instrumentos que manejan los bancos y las casas de bolsa que funcionan, sí, pero su prioridad no es que tú te vuelvas rico, es ganar dinero. Tú tienes que aprender cómo funcionan los instrumentos y cuándo es el buen momento para elegirlos para que te vuelvas rico. Entonces, a través de los bancos tú te vuelves rico, pero no es la prioridad número uno que eso suceda, sino es ganar sus comisiones y generar riqueza para ellos. Si inviertes en un banco, puedes ganar dinero también. Exacto. Entonces, la pregunta es ¿cómo sería invertir correctamente en un banco o aprovechar de manera eficaz los recursos que te ofrece el banco? Pues, te puedes convertir en un banco y no en el que le da el dinero al banco, no en gran parte del ciclo económico. Puedes invertir en el banco, puedes invertir en sus acciones. Las acciones de los bancos están continuamente en crecimiento y están un poco más blindadas de algunos aspectos económicos que se presentan. Puedes invertir en bonos, más en no bonos gubernamentales, sino bonos de los bancos. Ellos también emiten deuda y ahí ves que te pagan más en esa deuda que emiten que lo que te pagan en sus instrumentos. ¿A poco? puedes invertir en ellos. Entonces, cuando tú compras la acción, tú te vuelves propietario también del banco y ganas del resultado del banco. Cuando tú compras un bono, pues te vuelves en un acreedor de ese banco y el banco te va a pagar eso de regreso. Mucha de esa deuda está protegida también por el gobierno dependiendo del momento. En Estados Unidos, por ejemplo, el FDIC lo protege. En México no tienen tanto nivel de protección, pero sí en Estados Unidos. Entonces, puedes invertir a través de ellos. Y en la casa de bolsa, las casas de bolsa de los bancos son espacios que te dan acceso a muchos instrumentos. Son un intermediario de esos instrumentos. Entonces, a través de la casa de bolsa puedes invertir tal vez en, una de las cosas que hacen muy bien me parece, son notas estructuradas. Las notas estructuradas te pueden dar mayores porcentajes. Te pueden dar 20, 30 por ciento de rendimiento en el periodo que hay. Pero son notas que empiezan y que terminan. Entonces, todo lo haces a través de una casa de bolsa. Te dan acceso a mercados internacionales. Entonces, es más como un intermediario de ello. Y la ventaja que tiene el banco es de que es una institución regulada. Entonces, todo lo que tú inviertes está en un espacio que está regulado. No es privado, no es online, no está en Nueva Zelanda, no está en Timbuktu, no está en lugares que ni siquiera uno puede pronunciar. Ahora todo está en Dubái, ¿eh? Sí, sí. Entonces, la pregunta que luego le hago a las personas que me dicen, oye, hace sentido tener este broker, le digo, bueno, el lugar donde se encuentra este broker es un lugar que está cerca de tu lugar, conoces las reglas, conoces las leyes de ese broker y me dicen, no, no tengo idea. Le digo, te va a costar más dinero irte a pelear con el broker en su espacio. Claro. El dinero que tienes ahí invertido. Entonces, busco un broker que esté en un lugar accesible para ti, que tenga reglas que conoces, algo cercano, algo que esté... Juega de local. Que sea lo que... Sí, si es local o en Estados Unidos me parece que esos dos pueden ser bastante buenos. Ok, interesante. Oye, y en tu comunidad, ¿cuál es de pronto el error más común que escuchas, que frecuentan, ya sea los empresarios, los emprendedores o la gente que apenas que están queriendo realizar su camino hacia un porcentaje más de la libertad? Pues, normalmente en la comunidad me llegan... Cuando están dentro de la comunidad, normalmente fluye bien todo, pero antes de llegar a la comunidad me llegan muchos damnificados y los damnificados son de este tipo de inversiones fraudulentas. Entonces, vienen normalmente de tres lugares distintos, de empresas privadas, como te platicaba, pero esas empresas privadas conectan la empresa privada con trading, que la gente no entiende, entonces, entra ese proceso y después les cuesta trabajo retirar el dinero. Ey, pero con dos sencillas apps iban a resolver todo, ¿eh? Claro, tu vida completa, ¿no? Hay veces que está ligado a los criptoactivos porque tampoco los entienden, ¿no? Claro. Entonces, no digo, el producto no es el que está mal, lo que está mal es la forma en la que se opera y es muy fácil venderte un sueño cuando tú no sabes lo que está pasando detrás de esa operación y no antes es una captación de recursos. Y hay veces que te dicen que están invirtiendo en la empresa privada en pierde en otras empresas privadas, a veces es en bienes raíces y en otro tipo de instrumentos que son bastante riesgosos o que no entienden. Entonces, la mayoría de las personas llegan damnificadas por tomar una de esas decisiones y me dicen perdí dinero. Hay veces que perdieron el dinero de la familia, pidieron dinero prestado, hay veces que fue el esfuerzo que han tenido de tres, cuatro, cinco años como emprendedores porque al final ser emprendedor no es cualquier cosa. Correcto. Tienes un riesgo enorme de perder el juego al inicio del juego, ¿no? El 80%, 90% no sobrevive tres años y una vez que lo sobrevives, pues ya sudaste sangre, ya tuviste lágrimas, ya no dormiste, pagaste el precio de las relaciones y de un montón de cosas con el objetivo de continuar y de repente ese trabajo y ese resultado que has generado que es el recurso de tu emprendimiento lo ponen en el lugar más riesgoso posible porque quieren capitalizarlo pero al final lo que hacen es que terminan perdiéndolo y llegan a veces deprimidos también. Claro. Todo ese tipo de juego llega conmigo y después lo que hacemos es enfocarnos más bien en las bases de las inversiones en decir, bueno, necesito que comprendas bien cómo esto funciona, cómo lo construyes, cuál es la estrategia, cuál es el seguimiento y sobre todo invierte en cosas que entiendes porque si no inviertes en cosas que no entiendes, la mayoría de las veces vas a perder porque no entiendes el lenguaje y el que no conoce el lenguaje no sabe quién está ganando y quién está perdiendo y la mayoría de las veces estás perdiendo. Entonces, el objetivo es que aprendan cómo funciona y a través de ese aprendizaje pues puedan tomar sus propias decisiones y no dependan de alguien más. Creo que tienes normalmente dos opciones o le das tu dinero a alguien más para que lo pierda por ti o aprendes cómo hacerlo y a través de tus pérdidas vas a tener mayores ganancias en el futuro. Me gustó eso. Oye, y también te voy a decir algo que yo también le sumo a la comunidad sobre todo porque yo hago streamings y hago trading en vivo entonces ellos ven analizamos juntos y demás y esto es muy común que a veces yo les digo oigan al final mis operaciones no son las que tienen que hacer ustedes ni replicar pero yo escucho muchos mensajes que me dicen oye Cesaros que tengo mil dólares para invertir por ejemplo ¿no? ¿A qué le meto? Y yo no es como que métele a esto o a lo otro yo te voy a decir algo si esos mil dólares los pierdes el día de mañana por una decisión de un activo ¿te afecta? no, sí, sí, sí me va como en feria porque es el dinero de mis ahorros ok entonces si pierdes 500 dólares la mitad ¿te afecta? no me afecta tanto pero me duele porque esto ok entonces si pierdes 200 dólares ¿te afecta? no, 200 dólares no me afecta ah, entonces invierte 200 no, es que tengo mil no, no, a ver o sea, tienes mil pero si pierdes los mil me estás diciendo que te quieres o sea, estás pensando en el peor escenario y si pierdes 200 pues no te afecta tu economía no pasa nada entonces tu capital son 200 dólares el chiste es aprender a invertir con bajo riesgo y a partir de ahí aprender de nuestras pérdidas y de nuestras ganancias no nomás tengo dinero y ahí lo voy a aventar porque como estoy viendo a alguien que le va bien a mi time me va a ir bien entonces digo, agregándole a eso que se me hace también bastante bueno totalmente creo que la gestión de riesgo es fundamental más en el trading y al final tu nivel de riesgo en el ejemplo que das pues son los 200 los 200 dólares no puedes meter una mayor cantidad pero ellos dicen que tienen mil entonces pon una cantidad que sea mucho más segura y otra cantidad porque lo que sucede con las personas es que hacen operaciones mentales cuando ven una alternativa y convierten su dinero con la operación que acaban de ver que acaban de ver el porcentaje de rendimiento y entonces ya se lo están gastando antes de tener entonces su mente los va llevando a esa situación y es algo natural en las personas que hagas esas conversaciones antes de tener el resultado y cuando tienes la conversación ya no aceptas otra alternativa más que ese resultado porque ya te gastaste tu dinero en un siguiente viaje al menos en tu mente en tu carro en una no sé tal vez hasta en una propiedad dependiendo de la cantidad que tengas y eso es a veces un boomerang que te paga y te cuesta bastante caro entonces hay que mantenernos al tanto de la gestión de riesgos y hacerlo en el ritmo me parece fantástico que lo hagas en vivo lo hagas en streaming y que la gente vaya modelando al final nosotros tenemos por ejemplo en nuestra plataforma algo bastante parecido que tiene que ver con hacemos lives de hecho más tarde tengo un live de eso con la comunidad y lo que hago es que analizamos empresas lo hacemos más en la bolsa y analizamos por ejemplo Microsoft Nvidia y todo lo demás y lo que hago es que hago el análisis en vivo pero para que ellos vean el análisis y entiendan la lógica tal cual lo mismísimo hacemos tuyo tal cual es tu gimnasio no quiere decir que lo vas a hacer ahorita o tal vez lo hagas derivado de eso pero con ese contexto pero es entrena tu mente para que lo puedas detectar porque ahorita lo estamos viendo en este activo pero en el futuro se va a presentar en otro activo entonces lo que se trata es que tú te vuelvas ágil en esa evaluación de las oportunidades oye Tocayo como dice el dicho chango ve chango hace no nomás le tienes que decir ah compremos Nvidia porque está buena no no pero a ver porque está buena es meto análisis de porque a ver yo te voy a decir que Nvidia tiene buenos resultados se está incrementando la oferta de los chips la demanda o sea les das el contexto que dices mira así el analiza estoy viendo como el analiza para yo después si el ya nunca más quiere hacer streamings porque se cansó hoy digo no vamos a estar toda la vida en YouTube en Facebook analizando de a gratis pues ya que la gente sepa el caminito de cómo se debe de hacer no crees definitivamente creo que las personas que siguen todo este tipo de conocimiento ya sea tus seguidores los seguidores que tenemos en nuestras plataformas y de otras plataformas que nos van a estar viendo también el aspecto mental que deben de considerar es que el objetivo es que tú aprendas a hacerlo y que no seas dependiente de la persona que está haciendo este proceso yo no quiero que la gente sea dependiente de mí entonces tienen que aprenderlo y tienen que aprender a pescar para que después tengan pescado no quiero que sea dependiente de mí van a aprender a lo largo del proceso pero llegará un momento en que conocerán todo lo que yo conozco y está bien ellos harán su camino no dependerán tanto de mí porque si siguen siendo dependientes de nosotros entonces lo que va a suceder es que en el futuro cuando nosotros no aparezcamos ellos no van a saber qué hacer se van a sentir nerviosos y van a perder todo lo que han construido a través del proceso pero que aprendan la lógica mental eso creo que es una de las cosas que me parece más valiosa de estar con especialistas y con expertos en distintos temas es tú vas a ahorrarte un montón de problemas un montón de pérdidas un montón de errores cuando aprendes a entender el mecanismo mental del experto porque ellos ya filtraron un montón de cosas y lo que te están enseñando ya tiene un montón de errores de dinero de dinero en la mesa entonces aprovecha todo eso súbete a sus hombros y aprende lo que ellos lograron y a partir de sus hombros construye pero aprovecha este contexto no te vuelvas no te vuelvas flojo en tus inversiones más bien súbete a su mecanismo mental y eso te va a ayudar a escalar a niveles que ni siquiera te imaginas que puedes lograr no correcto estoy muy de acuerdo contigo y también como dices con los damnificados a mí me llegan muchísimos y es la razón por la cual quiero que este canal siga creciendo porque muchos llegan como tú ay es que me estafaron una empresa de criptos y yo o bitcoin es estafa yo no mi amigo a ver partamos de que las criptos no son estafa lo que te estafó fue un modelo de negocio que utilizó las criptomonedas para captar tu dinero y en eso te pagaban pero son dos cosas completamente diferentes muy volátiles sí pero entonces yo también estoy tratando de limpiar esa imagen de las criptos de la gente que llega a poncis o a fondos estos raros así que estamos en esa batalla todavía de decirles mira esto es agua y aceite llegaste a una mezcla medio rara pero no deben de funcionar juntas y con eso pero ahora sí te voy a preguntar ¿qué te inspiró a ti a buscar ese camino a decir oye voy a seguir educándome financieramente hablando voy a soltar mi trabajo mi empleo e irme por las riendas del dinero pues lo que al inicio lo que me inspiró fue el darme cuenta que podía estar en una situación complicada porque realmente era complicada a nivel financiero mi vida desde muy joven mi papá perdió varias veces el trabajo cinco veces el trabajo hubo problemas económicos deuda mi familia se endeudaba y era la manera en la que lo sabía hacer porque todo era una oportunidad entonces íbamos arrastrando un montón de cosas sí y ese fue mi origen y después el darme cuenta que a través de ciertas acciones podía tener un mejor una mejor realidad dije hay muchas personas que están en este problema que yo estuve entonces el yo estarlo viviendo desde otro ángulo eso me inspiró a enseñarlo y ahora que tengo los resultados y que pues fueron evolucionando los resultados lo que me inspira es aprender más para llevarlos a un mayor nivel porque al final tú solamente los puedes llevar a las personas que te siguen a tus alumnos a las personas que están en tus comunidades privadas abiertas solo los puedes llevar al nivel que tú tienes es decir yo soy de la idea de que lo único que puedes compartir son los resultados que tú tienes y hasta dónde estás al lugar donde los puedes llevar para llevarlos a un mayor nivel tienes que tener mayores resultados entonces una de las cosas que me inspiran es seguir escalando mis resultados no porque los niste para vivir porque llega un momento y tú te darás cuenta también en tu mismo trading y en tus resultados que llega un momento en que no importa cuánto más generas de dinero tu estilo de vida no cambia entonces hay un límite en lo que puede estar tu estilo de vida porque solo te puedes poner una camisa a la vez unos zapatos a la vez unos pantalones a la vez no importa cuánto tengas en tu clóset tu estilo de vida no va a cambiar y como no va a cambiar tu estilo de vida entonces los resultados adicionales al menos en mi caso están enfocados más bien a llevar a las personas a un mayor nivel estoy enfocado en volverlos ultra ricos en que una vez que desconectan esta parte de vivo más bien trabajo para sobrevivir o genero resultados para sobrevivir lo que quiero es que las personas conecten más con su propósito de vida y al conectar con su propósito de vida utilizan los recursos para amplificar eso que saben hacer muy bien servir a los demás esto es lo que está detrás de todo lo que hacemos cuando llega una persona que solo quiere dinero por dinero le digo yo no voy a ser la persona correcta para ti porque voy a estar conectando con tu propósito te voy a decir y qué vas a hacer después de eso cómo vas a ayudar cómo vas a cambiar el mundo desde el ángulo que te toca cambiarlo y si no tienes algo más allá de eso y solamente estás enfocado en ti entonces no soy la persona con la que vas a vibrar porque eso es lo que quiero para las personas que están conmigo creo que todo mundo tiene ese propósito y creo que tu propósito es impactar la vida de las personas que están a tu alrededor y al hacerlo pues hace sentido que estemos en este planeta y que no solamente estemos consumiendo oxígeno hace un sentido para la humanidad desde mi óptica correcto y una última pregunta para ir cerrando ya con este súper podcast ¿tú realmente crees que alcanzar la libertad financiera es posible en cualquier país en cualquier parte en cualquier situación económica o si afecta el entorno en el que te encuentras? yo pienso que es posible hacerlo para todas las personas que quieren hacerlo creo que el entorno económico afecta si estás en un país que está pues bastante vulnerable en ello hay algunos países de Latinoamérica que han tenido situaciones complicadas donde tienes una hiperinflación y le tienes que ganar a la hiperinflación pero también creo que si importan en el país en el que estás puedes invertir en países que son mucho más estables entonces hoy en día las casas de bolsa los brokers que son regulados y confiables te dan acceso a un montón de países donde puedes invertir desde cualquier país hay que encontrar la forma de abrir la cuenta y todo lo demás y hacer este proceso pero te puedes volver financieramente libre haciéndole una manera regulada en los lugares donde es mucho más estable aunque tú vivas en un lugar que está inestable no me pasa con personas de Argentina que le digo bueno pues tienes que abrir tu cuenta de broker lo hacemos en dólares y lo hacemos desde este ángulo te vas a dar cuenta que el tipo de cambio va a escalar casi tanto como la inflación entonces vas a regular un poco esto pero si generas el resultado superior en otra divisa pues vas a tener un mayor respaldo en tu espacio y también creo que en las distintas economías hay algunos ángulos y algunas oportunidades de algunos espacios que te permiten generar mayores resultados creo que la reflexión que uno tiene que hacer cuando estás en un país que tiene una economía inestable es que tanto quieres construir tu riqueza y mantener tu riqueza en ese país y la mayoría de las veces es no, no la quiero mantener aquí entonces construyela en otro lugar vela construyendo pero al final la puedes construir y me refiero también a que te funciona sin importar el contexto en el que te encuentres siempre y cuando lo quieras hacer porque tienes que estar dispuesto a hacer cosas que no estás acostumbrado a hacer tienes que generar más dinero si tú no estás dispuesto a generar más dinero porque solo estás estirando la mano para que te pague el gobierno o ahí tu comisión de no sé qué es muy difícil hacerlo entonces estás más desde el lado de los flojos y no desde el lado de los que quieren construir algo si quieres hacerlo vas a buscar oportunidades de negocio tal vez vas a hacer training como lo que tú haces para generar más recursos pero vas a estar activamente y proactivamente buscando la forma en la que esto funcione vas a estudiar proactivamente y te va a ir bien pero si no lo quieres hacer pues no hay forma en la que mágicamente puedas tener un resultado sin hacer nada de alguna manera no puedes obtener algo a cambio de nada en la que llegue el espíritu santo y así como María la virgen le dio un hijo a ti te entrega una bolsa con un millón de dólares y tú la hice y te lo pueden entregar porque eso pasa con las personas la lotería la lotería pero hay un estudio que te dice que más del 90% de los que ganan la lotería terminan peor que como empezaron porque nunca supieron construir su riqueza lo que tuvieron es una cantidad de dinero y lo que sabían era gastar pero no saben cómo construirla y perdieron todo su dinero en poco tiempo algunos lo pierden en un año o en un periodo corto de tiempo entonces esa no es la solución y las personas que buscan ahí y el cachito y quiero entrar a la siguiente digo pues eso no te va a funcionar tal vez si te ganas la lotería y sabes cómo construir riqueza pues vas a amplificar tu riqueza pero eso no puede ser el origen porque vas a terminar peor que como iniciaste totalmente oye mi querido Tocayo para ir cerrando qué último consejo frase te han dicho a ti o tú crees que puede inspirar a las personas para seguir educándose financieramente el último consejo que les daría es toma en serio tus finanzas porque nadie más se va a hacer cargo de tus finanzas más que tú entonces si tomas en serio tus finanzas y te es responsable de ello vas a aprender de tus finanzas porque no puedes recorrer un camino de vida en un mundo material donde las finanzas no están involucradas las finanzas y la parte material están involucradas aprende a jugar el juego el juego tiene ciertas reglas en un tablero y si aprendes a jugar el juego en el mismo tablero vas a terminar ganando el juego pero tienes que hacerte responsable de tus finanzas las personas que no logran tener buenos resultados y les va mal en la parte del dinero son las personas que le echan la culpa al gobierno a su jefe a su familia y a todo lo que está alrededor y no se hacen responsables pero cuando tú te haces responsable pues el mundo es para ti correcto hombre pues a la gente regálale tus redes sociales bueno no se las regales compárteselas para que puedan seguirte estar al tanto contigo también de tus libros para que puedan seguir aprendiendo porque yo creo que personas como tú necesitamos muchas más que puedan seguir educando transformando financieramente a la gente porque como dice el dicho con dinero baila el perro y sin dinero bailas como perro entonces no queremos estar bailando como perros queremos hacerlo bien construir nuestra riqueza con eso que me dices me gustó de un porcentaje a la vez irlo creciendo y yo sé que tú aquí eres el mero mero para hacerlo ah bueno pues les comparto mis tres libros ahí es donde pueden conocer un poco más el primero se llama reconfiguración financiera que tiene que ver con el manejo de tus finanzas personales el segundo se llama mapa de riqueza que tiene que ver con la estructura y el tablero de control que requieres para llevar un manejo y un control desde donde empiezas hasta que te vuelves financieramente libre es tu tablero de control es tu el espacio donde reportas tus resultados y el tercero se llama mentalidad y riqueza extrema y se lo escribí porque tenía muchas personas que ya habían generado buen nivel de riqueza y me decían ¿qué sigue? ya se acabó el juego le digo no, no, no esto continúa entonces tienes que pensar como las personas más ricas del planeta y de ahí se derivó en nuestras redes sociales estamos tanto en en TikTok como en Facebook como en Instagram y las redes son Alejandro Saracho LFX o Alejandro Saracho nada más ahí nos pueden encontrar y normalmente tenemos talleres ocasionales pocas veces al año damos que tenemos un taller que se llama ¿cómo alcanzar la libertad financiera y generar riqueza en cualquier economía? que es un taller gratuito y le recomiendo a todas las personas que lo tomen porque eso te va a permitir tener las bases de cómo construir tu libertad financiera en orden escalarla y tener toda esta filosofía para que se vuelva una realidad para ti entonces es altamente recomendable lo pueden buscar cuando estemos en redes sociales pregunten ¿cuándo van a tener el siguiente taller? y con mucho gusto los involucramos en el proceso hombre pues qué maravilloso seguramente más de uno estará comprando a mí me gusta mucho leer ya había escuchado el primero tuyo no sabía ese y eso de LFX es por libertad financiera extrema libertad financiera extrema perfectísimo bueno pues ya tienen sus redes sociales para que vayan a seguirlo si les gustó este podcast no olviden dejarnos un tremendo like suscribirse al canal activar la campanita si es por Spotify o Apple Podcast déjenos 5 estrellitas en el review y como siempre les digo él es Alejandro Saracho junto con su cripto compadre y les mandamos un fuerte cripto abrazo cuídense mucho y nos vemos pronto Tocayo muchas gracias excelente lo que haces por las demás personas y bueno pues a seguir impactando la vida andamos en la misma misión de evitar muchos damnificados y enseñarles el caminito correcto nomás arreándolos un ratito pero dejándolos por la pradera libres haciendo las cosas bien como debe de totalmente excelente Tocayo tanto gusto hombre igualmente a mí te digo el primero ya había escuchado pero ese último puede que sirva bastante sobre todo en estos temas cripto donde uno termina haciendo barbaridades muy locas pero bueno totalmente como te digo para mí me gusta de ahí sacar el recurso capital y ya después ponerlo en cosas más activas que lo que tú dices tiene mucha razón o sea nosotros terminamos sacando a veces un porcentaje alto que luego lo vemos comparado a los rendimientos seguros y decimos ¿qué hacemos aquí? o sea esto es perder dinero pero cambias ese chip y dices no es que pierda dinero es que lo estoy preservando para ese largo plazo sí yo creo que la parte que tú es de trading es un poco como las redes de mercadeo entonces es un mecanismo extraordinario para generar resultados para generar recursos pero es el ingreso activo y cuando lo ubicas como lo estás haciendo me parece que construyes algo realmente a largo plazo y lo que va a suceder es que muchas de las personas que hacen lo mismo que tú entre comillas que hacen trading y que no tienen esa segunda parte de reserva y de reubicación de recursos en algún momento les va a ir mal porque en algún momento va a dar la vuelta en algún momento algo va a suceder en el entorno porque eso pasa con acciones y pasa con todo el entorno de las finanzas y cuando eso sucede gran parte de lo que construyeron se lo gastaron en sus viajes en sus autos para vender sí claro está cañón me ha tocado por ejemplo tener conversación inclusive con personas que estaban a cargo de Latinoamérica en multiniveles enormes que me dicen es que yo ya estaba o sea mi estilo de vida estaba fuera de órbita quiere decir que pues tenía mis Ferraris y vivía en Miami tenía una mansión y todo lo demás y me di cuenta que en poco tiempo ya estaba otra vez quebrado y de repente quería reactivar la red de mercadeo y no pude reactivar la red de mercadeo y entonces estoy empezando desde cero en otra red y me ha pasado eso varias veces porque es una tendencia muy muy grande y creo que también va a pasar en el mundo de los criptos y va a continuar totalmente en esa historia oye pues rapidísimo o sea cuántas o sea por cuánto tiempo puedes tú seguir operando los mercados con la agilidad mental que tienes o sea dicen yo vivo de esto hoy güey hoy vives de esto pero ya te quiero ver a tus 65 70 80 años picándole a todo de nuevo para sacar el ingreso o sea no ahorita que estamos jóvenes guapos poderosos y bellos inteligentes lo hacemos y vamos preservando pero bueno tocayo muchísimas gracias aquí andamos a la orden y así concluimos otro super episodio de transcriptores si te ha gustado este episodio comparte y únete a nuestra comunidad de transcriptores y como siempre y como siempre les digo este es Cesaroski y les mando un cripto abrazo cuídense mucho y nos vemos pronto pronto chau chau